Bienvenidos a 8 Noticias La Janda en una jornada de martes 27 de mayo donde seguiremos analizando las elecciones europeas y sus consecuencias en la comarca de La Janda, donde abordaremos cuestiones relacionadas con el puerto de Barbate y con el plan de empleo joven y donde vamos a adelantar en un nuevo movimiento social que se va a crear en la comarca. Comenzamos. Todavía hoy martes los resultados de las elecciones europeas son noticia, concretamente en La Janda por las declaraciones del alcalde de Conil, Juan Bermúdez, de Izquierda Unida, que valoraba de forma muy positiva la cita con las urnas en su localidad, un lugar donde la abstención ha superado el 67%. Estamos muy satisfechos con los resultados que se han dado, es algo histórico, hemos quedado la segunda fuerza política de esta localidad. Somos la única fuerza política que ha subido en resultados, a cambio o a diferencia de otros partidos, en este caso hablamos del bipartido, de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, que han bajado en unos datos de forma muy considerable, casi un 15% el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular pues otro tanto. Esta dinámica no se había dado nunca en la historia en este pueblo y por lo tanto no podemos estar más que satisfechos por esta subida importante de Izquierda Unida. Juan Bermúdez también ha tenido palabras para la formación sorpresa en estos comicios Podemos. Un partido político que comparte muchas ideas defendidas por Izquierda Unida, según apuntaba el regidor conileño. La verdad que no deja de ser sorprendente que un partido político con cuatro meses de vida obtenga los resultados que ha obtenido tanto a nivel nacional como a nivel local. Es una fuerza de izquierda que en muchas de las tesis que plantea este grupo político coincide prácticamente con Izquierda Unida. Incluso mucha gente de los dirigentes vienen de las juventudes comunistas y de esta fuerza política. Y nosotros, hombre, alegrarnos de que una fuerza de izquierda suba. Eso siempre va a ser así. Todo lo que sea el apoyo a la izquierda, a partidos de representación con ideología de izquierda, pues lo valoramos como positivo. Y positivo también que en Europa esta fuerza política se integra dentro de la izquierda plural. Por lo tanto, vamos a trabajar codo con codo con esta fuerza política para intentar cambiar de algún modo las políticas que vienen desde Europa y que nos afectan tan directamente a los ciudadanos y ciudadanas. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Puertos, ha sacado a información pública el proyecto básico para la edificación de una nave industrial de construcción y reparación de embarcaciones en el puerto de Barbate. Se trata de una iniciativa de la empresa Astilleros Los Salineros. Se trata de una concesión administrativa por 10 años que generará nuevos puestos de trabajo en el municipio de Barbate tanto durante la edificación como en el desarrollo de esta actividad industrial. La nueva industria prevé ubicarse en la zona de levante del puerto, en concreto en el nuevo varadero, levantando una nave de estructura metálica con cubierta a dos aguas, cuyo presupuesto de contrata asciende a 223.000 euros. La concesión que se pretende otorgar comprende una superficie de ocupación de 435 metros cuadrados, distribuidos en 350 metros para el área de montaje, 60 de la zona polivalente, 39 para almacén de elementos ligeros, 20 para oficinas en planta alta y 12 metros cuadrados para aseos y vestuarios. El proyecto y la memoria de la información pública estarán disponibles para su consulta por parte de los interesados y la ciudadanía en general hasta el próximo 27 de junio, de nueve y media de la mañana a dos de la tarde, los días laborables de lunes a viernes en las oficinas de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en el puerto de Barbate y en sus servicios centrales. Durante este plazo cualquier persona podrá presentar las alegaciones que considere oportunas sobre el referido proyecto. Hablamos de empleo ahora porque en Conil se presentaban estos días el ya conocido Plan Empleo Joven de la Junta de Andalucía. El viernes estas instalaciones acogían un encuentro muy esperado por muchos jóvenes de Conil. El viceconsejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Antonio Roldán, y el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, se reunían con los jóvenes del municipio para informarles del programa Empleo Joven. Este programa, dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años, contará con 566.000 euros para la contratación del mayor número de jóvenes posibles. Bermúdez calificaba la masiva asistencia de desgracia, ya que, según el alcalde de Conil, eso es un indicativo de la necesidad de este Plan de Empleo debido a las circunstancias que viven los jóvenes. Hubo muchos jóvenes de la localidad y yo diría que no es un aspecto positivo, sino es negativo. Negativo porque la situación que están viviendo nuestros jóvenes, los jóvenes de Conil, pero hablamos en general de este país, jóvenes que sufren una tasa de desempleo de más del 50%, es decir, de cada dos, uno está en el paro. Jóvenes de la localidad que, desgraciadamente, se tienen que ir a trabajar a otros países de Europa o del mundo. Por lo tanto, esto yo lo considero, no sé si utilizar el término desgracia o catástrofe, porque la verdad que una de las generaciones mejor preparadas de la historia, pues que se está desaprovechando, que no tengan una oportunidad de futuro en su país, la verdad que es algo, bueno, dramático o no sé qué calificativo ponerle. El programa Empleo Joven cuenta con cinco iniciativas diferentes, Activa Empleo Joven, Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo Joven, Prácticas Profesionales en Empresas, Bono de Empleo Joven y Becas para el Desarrollo de Proyectos y Más D, Más I. Los interesados que quieran acceder a alguna de estas líneas del programa de empleo de la Junta de Andalucía tendrán que presentar la solicitud en la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo, así como también el Certificado de Empadronamiento. Desde el Ayuntamiento de Conil esperan que pronto los jóvenes del municipio puedan disfrutar de las ventajas de este plan de empleo. De la formación para la búsqueda de empleo a la búsqueda de la integración de los niños en la vida cultural de un municipio. Ese es el objetivo que se plantean en la ciudad amiga de la infancia, Conil, donde 300 niños y niñas ocuparán esta semana el antiguo cine moreno de este municipio con un certamen de bailes muy especial. Conil, ciudad amiga de la infancia, lo ha dicho Pedro, no es un logotipo, sino es una apuesta decidida por este ayuntamiento, por este equipo de gobierno. Y en ese sentido hemos firmado convenios con diferentes entidades, pero con Caritas estamos haciendo la verdad un trabajo muy importante que está dando la oportunidad a muchos niños de poder llevar a cabo la actividad que les gusta, demostrar la actividad que hace. En este caso estamos hablando de un certamen de coreografía, de baile. Con estas palabras dejaba claro el alcalde de Conil, Juan Bermúdez, que la cita de estos días en el antiguo cine moreno no es un certamen de baile cualquiera. La tercera edición del certamen de bailes infantiles Conil, ciudad amiga de la infancia, se encuadra en un amplio programa de actividades que pretende dar su sitio a las generaciones más jóvenes del municipio dentro del convenio suscrito con UNICEF. La delegada municipal del área de infancia, Natalia Robles, explicaba la importancia de este certamen a Ocho la Janda. Bueno, pues para nosotros también es importante este tipo de certámenes porque también conectan a la infancia con lo que son nuestras raíces aquí de la tierra, de Andalucía, de Cádiz y Conil, que es el baile flamenco. Muchas niñas y muchos niños de Conil cuando hemos sido pequeñitos hemos tenido la oportunidad de estar bailando y de estar haciendo esta actividad y para nosotros pues también es importante seguir fomentando este tipo de la cultura, nuestra cultura. Tradición que tiene asegurada su transmisión a las siguientes generaciones si anotamos la cifra de participantes. 300 niños y niñas de las siete academias locales, más de una treintena de grupos que se subirán a las tablas del escenario del antiguo cine moreno el jueves y el viernes y que han logrado agotar todas las entradas. Desde Cáritas, Pedro Moreno explicaba la importancia de esta actividad que se encuadra dentro de un convenio de ayuda a los menores y que permitirá a los más pequeños contar con becas culturales. Realmente uno de los aspectos fundamentales es que el dinero que se recaude, que va a ser una colaboración de dos euros por entrada, va precisamente para un plan de beca para aquellos niños de familias que son usuarios de Cáritas, a partir de septiembre pues va a poder disfrutar de cualquier actividad artística, deportiva o cultural que exista en el pueblo de forma gratuita. Punto de encuentro para academias y alumnos desde las siete de la tarde. El cine moreno será sin duda el centro del espectáculo también en Conil. Un grupo de vecinos de las localidades de Barbate, Conil, Medina Sidonia y Bejer han convocado para el próximo día treinta una asamblea con el objetivo de construir una plataforma ciudadana que presione para que el centro hospitalario de alta resolución de Bejer abra sus puertas lo antes posible. Uno de los promotores de esta plataforma ha explicado que el motivo de crearla es que están convencidos de que sin esta movilización ciudadana el centro hospitalario seguirá siendo solo una obra en medio del campo. Los ciudadanos entienden que es el momento de tener ya el hospital abierto, un hospital con urgencias abiertas 24 horas, con quirófanos y médicos, donde las familias y los mayores dispongan de unos servicios de diagnósticos modernos y de todas las especialidades. Por ello, a la asamblea que estos ciudadanos han convocado para el próximo día treinta a las siete en el recinto ferial de la Noria de Bejer, invitan a todos los vecinos de la Janda, a los alcaldes de la zona y a la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Miriam Alconchel. El alcalde de Bejer, José Ortiz, y la teniente alcalde concejala de Bienestar Social, Vicenta Morillo, junto a varios responsables de la Caixa en Bejer y en la zona de la Janda, se han reunido esta mañana con los representantes de las asociaciones bejeriegas Abadis, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Cáritas. El objetivo es la entrega de una subvención otorgada a cada una de estas entidades para que puedan desarrollar determinadas actividades que faciliten el desarrollo de la labor social. El alcalde de Bejer ha agradecido la colaboración de la entidad, resaltando la labor encomiable que realizan cada una de estas asociaciones. Por su parte, el responsable de la zona de la Caixa declaraba que la obra social está encantada de poder aportar su granito de arena en la mejora de las actuaciones de cada una de estas asociaciones. Les contamos ahora que el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Andalucía, más conocido como CADE, continúa con su amplio calendario de cursos que tendrán lugar este mes de mayo. Dos municipios de la comarca de la Janda, Bejer y Barbate, van a desarrollar dos talleres de formación gratuita en aspectos esenciales de la gestión empresarial y de la maduración de proyectos emprendedores. El nuevo curso que acogerá el CADE de Barbate los días 29 y 30 de mayo va a permitir conocer los factores para triunfar con tu empresa y van a plantear si está relacionado el éxito con la felicidad. La cita será de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Les contamos ahora que el fenómeno mundial TED va a llegar hasta Cádiz. Se trata de un evento anual donde algunos de los pensadores y emprendedores más importantes del mundo comparten lo que más les apasiona. TED significa tecnología, entretenimiento y diseño. Tres grandes áreas que en conjunto están dando forma al futuro. El equipo promotor de TED Baluarte se ha propuesto traer precisamente ese espíritu TED a Cádiz. Concretamente está previsto que este viernes 30 de mayo se reúnan en el Castillo de Santa Catalina intelectuales y artistas llegados de entre otros sitios de diferentes puntos de Andalucía, de la Bahía y de la comarca de la Janda. Uno de los objetivos de este encuentro, en palabras de Jesús Martínez, responsable de relaciones institucionales, será inspirar ideas y emociones que merezcan la pena ser expandidas siempre desde un amplio espectro de disciplinas y artes. Gente extraordinaria contando cosas extraordinarias. Entre los ponentes estarán el chef Ángel León, el deportista y creador del proyecto Donando Vidas, Eduardo Rangel, el consultor en nuevas tecnologías, Jonathan Chacón, el comunicador Ramón Barrera, el psicólogo y escritor José Manuel Aguilar, el astrofísico y experto en microsatélites Rafael Guzmán, Javier Plazas y Juan Carlos Santos, analistas de tendencias y Ángeles Navarro, arqueóloga del equipo de excavación del yacimiento fenicio en el cine cómico. Además, habrá actuaciones. Entre otras artistas estarán presentes las Mónicas o Paula Gómez. El equipo organizador cuenta con la experiencia de organizar diferentes workshop y actividades relacionadas con la difusión de ideas de sostenibilidad social y medioambiental. Este tipo de eventos en su día lo llevaron a cabo personalidades tan interesantes como Bill Clinton, Al Gore, Bill Gates o Paul Simon. Ahora la idea se desarrollará en Cádiz, aunque el mundo, como indican sus organizadores, está invitado a disfrutarlo. Gracias, Virginia. Buenas noches. Comenzamos hoy con Remo. El equipo del Club Barbate ha estado presente en el Campeonato de España de Yau del Mediterráneo que se ha celebrado en Málaga. Los remeros barbateños han acabado en el puesto undécimo y, de todas formas, lo importante es que han recibido el apoyo y el calor del resto de equipos participantes que los han ayudado en todo momento. Por segundo año consecutivo, los chicos del Club de Remo Barbate han hecho frente al Campeonato de España de Yau. En esta ocasión, la preparación fue muy buena y desde el mes de noviembre seguían un plan de ejercicios para llegar en óptimas condiciones a esta cita. En la jornada del viernes tuvieron que hacer frente a un problema con la quilla del bote, ya que según las medidas reglamentarias era más grande de lo debido. No obstante, hubo margen para la reacción y un técnico pudo cortar dicha quilla, lo que les permitió poder competir. En la mañana del sábado disputaron la primera regata. Los nervios les hicieron una mala jugada y llegaron los últimos de cuatro, con un tiempo de seis minutos y 59 segundos, muy por encima de los tiempos que ya estaban haciendo. La segunda regata a la que hicieron frente fue en la tarde del sábado. En esta ocasión, bajaron en medio minuto su tiempo de la primera carrera, pero no fue suficiente para poder ganar esta ronda. Estos resultados les hicieron acabar en el puesto undécimo de la clasificación general. Pese a ello, Manuel Heredia, patrón del equipo, ha señalado que acabaron con buen sabor de boca, pero saben que están muy lejos de los tiempos de los grandes clubes nacionales. No obstante, tienen claro que seguirán trabajando para que esa diferencia vaya menguando. Además, otro aspecto que Heredia ha destacado es el compañerismo y el apoyo que han recibido del resto de equipos, asegurando que todos se han volcado con ellos. Les hicieron hincapié en que la rema no es la adecuada y en cómo debían mejorarla. Todo esto hace que los remeros del club tengan ganas de seguir trabajando para poder mejorar de cara al próximo año. Junto con el equipo senior viajó uno de los remeros cadetes que compitió con el Club Resbalaje de Málaga, con el que acabó en la sexta posición. De cara al próximo verano, el Club de Remo Barbate tiene previsto organizar el 15 de agosto el Torneo Diputación de Cádiz. Además, podría ser el responsable de otros eventos, pero eso aún está por determinar. Además, el Club de Remo prepara ya sus actividades de verano. Continuamos en Bejer, porque ya se ha disputado la primera jornada de la Liga Local de Fútbol 7 de verano. En esta primera jornada de la Liga Local de Verano de Fútbol 7 de Bejer se han dado los siguientes resultados. Pachá el ratito se ha impuesto a Topalgo por 5 a 4. El parque ha perdido frente a los Titis de Cádiz por 2 a 7 y Miami City ha vencido a Top por meterla por 3 a 1. Además, la bombonera le ha ganado a Coconuts por 3 a 1 y Tajarina se ha impuesto a Calpisa por 4 a 3. Estos resultados hacen que el primer líder del campeonato sean los Titis de Cádiz, empatado a 3 puntos con Pachá el ratito, Tajarinas, Miami City y la bombonera. Además, el primer máximo goleador es José Ramón Brenes de los Titis de Cádiz, con un total de 4 tantos en su casillero. En cuanto a la jornada 2, cabe destacar que el primer encuentro se está disputando en estos momentos y lo está protagonizando Calpisa y la bombonera. Ya en la jornada de mañana, a las 8 y media de la tarde, se enfrentarán República, San Miguel y Tajarinas, mientras que a las 9 y media lo harán los Titis de Cádiz y Topalgo. Los dos encuentros que se jugarán el jueves serán los que disputen a las 8 y media Top por meterla y el parque y a las 9 y media Miami City y Coconuts. Pachá el ratito será el equipo que descanse esta semana. En cuanto a la Liga Local de Baloncesto de Conil, estos han sido los resultados de la jornada 13 del campeonato. Sanix ha conseguido una nueva victoria esta semana, ya que se ha impuesto a 96 por 61 a 19. En el segundo encuentro de esta jornada 13 de la Liga Local de Baloncesto de Conil, Atmosfera Sport Conil no ha podido con manográficas básquet y ha perdido por 23 a 46. En el tercer y último choque, la victoria ha sido para Globers Torpes, que ha vencido a tú mismo por 55 a 44. Y hasta aquí nuestro tiempo de deportes de hoy en Ocho la Janda. Buenas noches. Muchas gracias, Desidez y Fuentes, y conocemos ahora el tiempo que hará en la comarca de la Janda en las próximas horas. Atención al tiempo de mañana miércoles porque parece que vuelven las nubes como se puede apreciar en el mapa previsto para mañana. Se espera nubosidad en la sierra y parte de la comarca de la Janda. Nubes que traerán precipitaciones sobre todo en la sierra, mientras que en nuestra comarca estas nubes podrían dejar alguna que otra precipitación aislada y débil por la mañana en Barbate y en Vejer de la Frontera. Los vientos mañana soplarán con mayor fuerza vientos de poniente en la costa y en el interior. Las temperaturas siguen en ascenso y el miércoles tendrán mínimas por encima de los 15 grados en toda la comarca. Las máximas mañana podrían alcanzar los 23 grados centígrados. Día completo el de este miércoles que tendrá de todo un poco en nuestra comarca de la Janda litoral. Hasta aquí toda la información de hoy martes 27 de mayo. A continuación vamos a emitir el espacio de Janda en Janda con una temática muy especial y solidaria. Se trata de un reportaje sobre el Circo Berlín, un circo que llega esta semana hasta el municipio de Conil, que posteriormente estará en Barbate y que se ha sumado a la campaña Dona Sangre, Dona Médula, promovida por tres asociaciones de la provincia de Cádiz, Apoleu, con aire de ilusión y la Asociación de Donantes de Sangre. Nosotros volvemos mañana a las 9 y media de la noche con más historias, como siempre. Hasta entonces, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!